Hola que tal amigos, les saluda el tigre Rafael y les recomiendo Desde los estudios de FM Center al DJ Franklin Ernesto Háblale peluca Que feliz me siento hoy Recordando y disfrutando Lo bello que es la vida Porque hoy me recuerdo a ti Como lo bello que es la vida Tus ternuras y caricias Y hoy yo recuerdo los momentos que vivimos Los caminos recorridos para poder yo contemplar El día, la noche y las estrellas Y comenzar un derroche de amor Concluyendo con tus besos, abrazos y momentos tiernos Franklin Ernesto Que quiere esa música esta noche Que me devuelve un poco del pasado La luna nos hacía compañía Yo te sentía mía, tan solo mía, tan solo mía Si estuvieras aquí junto conmigo Ya que entre nosotros no hay más nada Quisiera yo escuchar unas palabras Palabras que ya no escuché más El mundo para las dos no existía La felicidad que me brindabas Dime que me brindabas Dime que hago ahora Todos los días pasan Entre la soledad Y tú no estás Que quiere esa música esta noche Que me devuelve un poco del pasado Que me devuelve un poco tu cariño Que me devuelve un poco de ti, de ti, de ti He de morir si no estás a mi lado Si tú no estás No me vayas a dejar El aire me falta Se quita el corazón Donde quiera que tú estés Necesito tu amor Necesito todo tu calor Tu sentido del humor No quisiera despertar Y tu cuerpo ya no está Donde hay otra chica como tú Si tú no estás Yo me voy a morir Si tú no estás Ya no puedo seguir Si tú no estás Que la pena me acompañe Solo puedo ser feliz Me espalda junto a ti Para siempre Soñando En dos amores Tengo el alma encadenada En dos pasiones Franklin Ernesto Tengo el corazón cautivo En dos prisiones Perdido Unido En dos te quiero Sin saber a cuál amor le soy sincero Viviendo un solo sueño diariamente Pura sabrosura en salsa En dos tardes En dos amores estoy perdido Perdóname pero no sé qué hacer Si estoy con ella quiero estar contigo Si estoy contigo ella la quiero ver Vivo atrapado en dos amores Con inquietud de no saber de quién Queriendo a veces que no me abandone Queriendo a veces a las dos perder Y siempre vuelves tú Ella y tú Ella y tú Y luego tú Y luego ella Que el corazón me lo enreda No me bajes los ojos No me vuelvas la espalda Que no pienso dejar de gritar No hagas cuentas no quiero No puedo De vivir lo nuestro Mitad por mitad No recojas el cuarto No me entregues las llaves No hagas notas en ningún papel Que no voy a quedarme en la casa Si es que tú te marchas También yo me iré No te vayas ahora Espera unas horas La puerta yo mismo Quizás te abriré Te dé un beso en la frente Como lo hago siempre Aunque ya no te vuelva a ver No te vayas ahora Espera unas horas Que así poco a poco Tu furia será Que tu adiós me provoca Me rompe la boca Me rompe la boca Y en los labios Me sabe más Quizás somos dos locos incurables Franklin Ernesto Tal vez somos dos chispas En la oscuridad Quizás Es que lo nuestro no quisieron Tratar de comprender Nuestra mejor verdad Y no importa la distancia De tu cuerpo Que pongan siete mares Entre tú y yo No importa soportar Las tempestades Mi faro es tu mirada Y tu amor mi sol Tu pirata soy yo Y mi mar es tu corazón Mi bandera a tu libertad Mi tesoro poderte amar Tu pirata soy yo Tu querido ladrón de amor En mi proa tu nombre La pirata soy yo He posado un sueño sobre ti Que lejos te has ido Me esperé un verano junto a ti Pero hoy siento frío No me resulta nada fácil escapar Te busco y ya no estás ¿Qué pasó en tu corazón? No fue solo una tonta ilusión Que amé ciertamente Y me queda solo una canción Nombrándote siempre El tiempo pasa y es inútil Regresar Te busco y ya no estás ¿Qué pasó en tu corazón? Tengo un escenario para mí La música y el tiempo Tengo un mundo para descubrir Desde mi cuerpo Tengo un perro Amigos y un café La noche y el viento Tengo algunas cosas que encontré Pero es que me siento solo Pero es que me siento solo Despierto solitariamente Solo Te amé a mi modo Te amé a mi modo Pero al fin quedé solo Si estuvieras Si estuvieras hoy aquí Que distinto sería todo Enloquecerás Enloquecerás Mucho llorarás Porque fallaste A quien solo ha sabido amarte Franklin Ernesto Te arrepentirás Te arrepentirás A él lo apartarás Y será tarde Será difícil Perdonarte Porque mis manos No te tocarán Mis ojos Ya por ti No llorarán Te arrepentirás Y aunque me queme Por dentro Mi orgullo El fuego Apagará Porque un amor Como el que yo Pedí Fue algo bonito Bueno y sin fin Si Dios te hizo Para mí Que me haga otra diferente A ti Franklin Ernesto ¿Por qué me miras así? Mientras me visto sin ti Recuerda Recuerda bien Este cuerpo Que fue tuyo A placer Para amar Y engañar Ya no te mojes Los labios Ni me insinúes Tus ganas No eres tan bella No eres tan bella Y sensual Que no sé si me iré Ahora o mejor Después Y yo que te deseo a morir Que importa Que importa Esta es la última vez El orgullo Puede esperar Ve Ve No me arrepiento En el piso Donde sea Te tomaré Que bello Cuando me amas Así Y muerdes Cada parte De mi Que bello Que bello Son tus celos Te hembra Que sientes Cada vez Que me voy No eres capaz Ni siquiera De dar Un minuto De amor Tu estúpido Orgullo Ha hecho creerte Un ser superior Que no necesita De nada Ni nadie Que lo haga sentir Que piensa Que sabe Todo de la vida Y no sabe Vivir No pido Ni debo Dar cuentas A nadie Yo soy Como soy La puerta Está abierta Te vas O te quedas Es tu decisión No eres De esos Que creen Que hablar fuerte Es tener la razón Eres un cobarde Pequeño Inseguro Hombre de cargo Y tú te crees Valiente Porque pegas un gripe Y me haces callar Delante de la gente Valiente Y a la hora de amarte Y quieres escapar Falso amante Al diente Tú te sientes valiente Porque a tus amigos Le cuentas historias Que ni te las crees Valiente Y te tiemblan las piernas Cuando una mujer Te pide lo que no tienes Estamos en salsa con mucho ánimo Deja Deja que caiga la noche Deja que se oculte el sol Yo quiero encarar en tu cuerpo amor En forma de una canción No me cierres No me cierres hoy la puerta Anda déjala abierta Que yo quiero encarar Cabalcaremos Cabalcaremos Vientre con vientre Y en un segundo Cabalcaremos Te haré mujer Te haré mujer Alma de mi alma Alma de mi alma Tesoro mío En un minuto Tú escucharás Tú escucharás Yo te amo Yo te amo Yo te amo Tú eres mi vida Mi gran amor Mi gran amor Mi gran amor Miilan amor Mi gran amor Franklin Ernesto Me desespero de tanta soledad Sé que esta noche tan poco tú vendrás Será muy tarde si te siento llegar Cansada como siempre sin deseos para amar Me dices duerme no quiero molestar Si ya estoy alto de tu amabilidad Cuando te acuestas me siento vos besar Te juro que esta noche nunca se te olvidará Hoy voy a darme a la fuga Prometeré una locura Ya me cansé de esperar Me voy a escapar, me voy a aventurar Hoy voy a darme a la fuga No me estaré en la censura Voy a probar libertad Me voy a olvidar de todas mis dudas Me siento inquieto con ganas de vivir Hay experiencias que quiero descubrir Hay experiencias que quiero descubrir Un beso ajeno que me vuelva a estremecer Una explosión de fuego, una noche de placer Hoy voy a darme a la fuga Cómo meteré una locura Ya me cansé de esperar Me voy a darme a la fuga, no pensaré en la censura Voy a probar libertad, me voy a olvidar Me voy a darme a la fuga, no pensaré en la censura ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! Quiero emociones desesperadas Un cuerpo ardiente del mar y traga De las pasiones de esas que abarazan Que te me hagan a la fuga, no pensaré en la locura ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! Esto es un caramelo en salsa Dices Que vives como en una celda bien domada Que junto a él Tus fantasías son contadas Y te han negado hasta el derecho de sentir Dices Que sueñas con romper cadenas de tu nido Y derretir Vios deseos que guardados Se han transformado en tu único vestido Pero tú Pero tú Nunca te quedas Cuando has calmado ya tu ser siempre te vas Después ya todo, cada borro de tu piel Porque es con ese, ese que nada te da Nunca te quedas Vienes a darme un segundo de pasión Aquellas noches de vacío con tu amor Toda la sed que acumulaste junto a él Nunca te quedas Franklin Ernesto Maldecirás Maldecirás Nuestro primer encuentro Romperás El íntimo recuerdo Y desearás Que ya nunca volvamos a ver uno Querrás subir Y no podrás hacerlo porque en ti Me llevarás muy dentro porque en ti Y seré tu gran amor por mucho tiempo No me olvidarás tan fácilmente Yo lo sé Porque mis besos, mis caricias Aún arden en tu piel Y aunque sea donde sea Y con quien sea que estés Allí estaré No me olvidarás tan fácilmente Ya verás porque en tu cuerpo soy la huella Que jamás se borrará Y aunque quieras reemplazarme con alguien más No podrás Desde hoy seré La palabra prohibida que tal vez Nunca más la diga Pero sé que me recordarás cada día Querrás subir Y no podrás hacerlo porque en ti Me llevarás muy dentro porque en ti Y seré tu gran amor por mucho tiempo No me olvidarás tan fácilmente Yo lo sé Porque mis besos, mis caricias Aún arden en tu piel Y aunque sea donde sea Y con quien sea que estés Allí estaré No me olvidarás tan fácilmente Ya verás Ya verás Porque en tu cuerpo soy la huella Que jamás se borrará Y aunque quieras reemplazarme con alguien más No podrás No podrás No me olvidarás No me olvidarás No me olvidarás Porque llevas en tu pecho la alegría de tanto amor No me olvidarás No me olvidarás No me olvidarás Y aunque quieras reemplazarme No me olvidarás No me olvidarás Me tienes que recordar No me olvidarás No me olvidarás Sea por bien o sea por mal No me olvidarás No me olvidarás Mi cuerpo Tú nunca podrás borrar No me olvidarás No me olvidarás Soy tu bello despertar No Soy el que te hace vibrar Intensamente No Pero que mira quiero No me olvidarás No podrás olvidar No me olvidarás Mundo Uno Que inolvídablemente Vivirás En mí No, no me olvidarás Estarán en tus pensamientos aquellos dulces momentos Cuando me abrazas, cuando me besabas Y el susurro si lamento que la vacuna había vos No, no me olvidarás Y seré tu gran amor Porque no me olvidarás tan fácilmente Yo lo sé porque mis besos y mis caricias Aún arden en tu piel Música 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 Música